La policía del Chaco ha trabajado en lo que respecta a fiestas clandestinas. Primero que nada, aquí en el Gran Resistencia, hasta lo que va del fin de semana, se han detectado 23 fiestas clandestinas, de las cuales también se han notificado las actas de infracción a las personas, dueños, propietarios o encargados del lugar donde se estaba llevando a cabo. Se han secuestrado 28 motocicletas, de las cuales 11 presentaban pedido activo de secuestro, es decir, habían sido denunciados por algún tipo de delito. Se han secuestrado 4 automóviles, se han también sacado de las calles 6 armas de fuego, 6 armas blancas, un total de 44 operativos de manera simultánea y rotativa en los horarios y lugares. En lo que respecta a siniestros viales, este fin de semana ha sido muy lamentable todos los hechos que hemos tenido. Lo que llama mala atención son 5 siniestros que han ocurrido donde han fallecido personas, 3 aquí en Resistencia y 2 en el interior. Esto también, no es cierto, vemos una falta de responsabilidad en lo que respecta al respeto de las normas de tránsito. Y también hemos registrado un homicidio en jurisdicción de la Comisaría Sexta, específicamente en el barrio 10 de Mayo, donde ayer domingo, cerca de las 18.40, habían llamado los vecinos al 911 informando de una persona herida de arma de fuego en lo que es la zona de Pasaje Montevideo y Padre Cerqueira. Hasta ahí fueron los efectivos de la Comisaría Sexta. La ambulancia llegó al lugar y los médicos informaron que la persona ya se encontraba sin signos vitales. Y luego también se detuvo a esta persona, un hombre de 47 años, indicado como presunto autor del hecho, y se ha secuestrado un revólver calibre .38. ¡Gracias! ¡Gracias!